En el uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen, la senadora Marilena Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, señor presidente. Hablar de prevención y de prevención en salud, no tan solo es referirse a que no se presente el daño. Hablar de prevención, tendremos que también considerar que tengamos todos los elementos para evitar el que continúe la historia natural de la enfermedad. Necesitamos hablar también de acceso efectivo, de calidad del servicio y, por supuesto, de acciones integrales para cada una de las personas, de acuerdo a su edad, a su sexo, a su situación personal. Nos da mucho gusto escuchar y, sobre todo, haber trabajado de manera conjunta para estar de acuerdo con lo que se pronunció ya como política nacional de salud y que en esta administración, en este sexenio, estará enfocada principalmente a acciones de prevención, a evitar enfermedades, a promover la salud y, por supuesto, a procurar el bienestar de todas y cada una de las familias mexicanas. Hablar de prevención, comentábamos, es el que el Estado debe de asegurar también que los servicios de salud estén accesibles a toda la población. Esta no es una tarea sencilla, es una tarea que tendrá que también marcarse objetivos a mediano y a largo plazo, pero, sobre todo, que va encabezado y va dirigido a que tengamos igualdad de oportunidades en todos y cada uno de los prestadores de servicios para, de esa manera, hacer posible la equidad, la igualdad en la prestación de los servicios a todas y a todos los mexicanos. Es también muy importante hablar, que hablar de prevención es también hablar de capacitación, hablar de que tenemos que seguir apoyando a todos y cada uno de los integrantes del sistema de salud para que puedan responder a las necesidades de la población de acuerdo a los niveles de atención. Hoy, al hablar de esta iniciativa que pretende generar un programa integral de prevención y de atención para las mexicanas y los mexicanos, tendremos entonces que también asumir retos y grandes deudas que se tiene para mexicanas y para mexicanos, como es la salud mental, como es la salud bucal, como es la rehabilitación y la atención oportuna. Por eso, en el Partido Verde estamos atentos, pero, sobre todo, estamos apoyando el que se siga generando políticas y acciones preventivas a favor de la salud y del bienestar y la calidad de vida de todas y de todos los mexicanos.